Inquilino se rehúsa a pagar alquiler por más de un año. El denunciante Mariano Rosales Vargas exige a Luis Meléndez el pago del alquiler por más de un año. Y asimismo, el desalojo inmediato de este inquilino moroso. En primer lugar, estamos acá frente a mi vivienda. Quiero denunciar públicamente a José Luis Meléndez Alcántara, quien viene y se fructuó en mi casa desde hace un año. No está pagando el alquiler y por esta razón me he visto obligado a iniciar una demanda por desalojo ante el Poder Judicial. Lo increíble es que este señor, José Luis Meléndez Alcántara, ha presentado un escrito ante el tercer juzgado de paz letrado solicitando la nulidad de todo lo actuado. ¿Por qué razón? Alegando y aduciendo que no ha sido notificado. Aquí tengo este documento oficial de la Central de Notificaciones del Poder Judicial, en donde el señor José Luis Meléndez Alcántara ha sido notificado el 28 de octubre, el 21 de noviembre y el 16 de marzo de este año. Por lo tanto, este documento, que carece de todo sustento legal, presentado de una manera malintencionada y que busca dilatar este proceso. Yo solicito aquí a la jueza, a la titular del tercer juzgado de paz letrado, ya que no se deje sorprender por este documento. Y quien habla está solicitando la celeridad de este proceso, toda vez que me siento perjudicado porque desde hace un año, este señor que vive en mi casa, José Luis Meléndez Alcántara, no está pagando el alquiler y me está generando un grave perjuicio económico y preocupación no solamente para el que habla, sino también para toda mi familia. El dueño de la vivienda viene siendo perjudicado, ya que este continúa realizando los pagos a la empresa inmobiliaria. Esta casa se encuentra hipotecada, yo me veo obligado, es un gran perjuicio económico y tengo que pagar mensualmente sí o sí la hipoteca. Y aquí reitero nuevamente a la titular, a la jueza, a la doctora Donaire, titular del tercer juzgado de paz letrado, que vea la celeridad de mi caso y que fije una fecha para una próxima audiencia de desalojo. Gracias por ver el video.